pues qué tal amigos de cancún channel y contrapunto noticias hoy estamos aquí en nuestro café me acompaña tony salmerón en un programa que hemos denominado el cuarto de sal y más de qué va a tratar esto de los temas relevantes de este día por ejemplo el día naranja porque día naranja pues porque así lo decidió la onu escoger un color para para la violencia porque dice que es un color alegre brillante y bonica si debe de ser que no debe de violencia entonces por eso eligió la onu el color naranja y el día 25 de noviembre y el día 25 de noviembre es un día muy especial para que para conmemorar el día de la no violencia no agresión contra la mujer entonces usted debe tratar bien a su pareja su mamá sus hermanos y evitar toda violencia que se genere en casa en la calle en la escuela en las oficinas y aquí aquí en cancún channel aquí en el café los estamos muy bien así que venga para que lamentablemente solamente ese día porque no todos los días porque todo ese día hablamos mucho del día naranja el día de golpear a la mujer el día de proteger a la mujer cuando debiera ser todos los benditos días todos los días debe de amor debe de haber amor a su pareja a todas las mujeres a las niñas y no sólo el 25 no porque esté vista de naranja quiere decir que ya es usted una persona que no va a ser violenta y no solamente la mujer hay hombres golpeados bueno si desafortunadamente si hay unas mujeres pues también se lo merecen tú crees que todos todos los hombres que son golpeados se lo merecen no pues también hay que ver cada circunstancia es diferente no el problema de los hombres es porque el hombre no da para la gastada el problema de los hombres es que van a va a denunciar tony y en lugar de ayudar a los burlan y si como como pasó a un amigo de mi mejor amigo no como tú vienes a demandar golpeada espérame golpe con golpe no se vale no pues sí 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 eso es uno bueno y precisamente 25 de noviembre es una fecha pues especial ya en serio 25 de noviembre que se celebra todos los 25 de cada mes pero exactamente 25 de noviembre es un día que de la onu recién no tiene de 1970 bueno esto fue a consecuencia de la muerte de tres hermanas en república dominicana porque se oponían al régimen de su gobernante de un dictador de dictador exactamente exactamente entonces pues fueron muertas de manera violenta y a partir de ahí la autoridad pues implementa ciertas acciones para ir disminuyendo esta violencia y bueno así se va expandiendo en el mundo y hoy en méxico como en todo el país y en quintanarón en la excepción se están llevando acciones de esta naturaleza actividades como talleres pláticas para sensibilizar a la sociedad y bueno mejorar nuestra relación nuestra convivencia fueron varios eventos en la azuciclo por ejemplo estuvo regalando exámenes hubo talleres como bien dices varias dependencias hicieron diversos eventos para este 25 así es y que más noticias tenemos ah pues fíjate que por ejemplo ya ves que la de Felipe Carrillo Puerto la zona de Carrillo Puerto no ustedes nadie se pone de acuerdo o lo dice el aulde o quien lo dice no, que lo diga el aulde a ver quiénes son ustedes, primera, qué hacen aquí no entiendo vien a interrumpir un programa venimos por lo del anuncio No sé, lo que quieras Es que el día de hoy Ustedes no lo van a creer Pero venimos a invitarlos a un gran evento Venimos a invitarlos a un super evento Que se va a realizar el día 2 de diciembre Entonces pasamos por aquí Y dijimos, vemos gente bonita y Wally quieren ir ¿Verdad tú lo lejos? Claro, lo que queremos es invitar a que vayan al parque de las Palapas El 2 de diciembre, porque va a haber muchos payasos Se festeja el día nacional del payaso Aquí en Calcún En su 21 edición ¡Wow! ¡21 años! Haciendo día nacional del payaso ¡Hazos puras payasanas! ¡Hazos un poco! Oiga, pues ya que están aquí Que interrumpen este programa Pues siéntense y platiquen Siéntense, por favor ¡Qué bueno que nos vamos a quedar! Porque le pedí permiso a mi un ratito ¿Te pega? No, no mucho Yo me llamo Tamborín, un gusto Tamborín Tamborín Hola Mi nombre es Muñequito Ay, Muñequito ¿No es el Muñequito feo? No Mi nombre es Turuleco 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 Como la gallina ¿Es la gallina Turuleca? Sí, claro Yo soy su hermano Bueno, bueno Después de que nos interrumpen Esos payasos que nos platiquen ¿Cómo les va en la vida Haciendo payasos? Bueno Hacemos muchas payasas ¿Sí? Cuéntanos una Fíjate que lo más padre de esto Y eso es lo importantísimo Y queremos también comentarle Al público cancunense Que ser payaso es cosa seria Y superarse siempre va a ser el chiste Por eso nosotros año con año Nos reunimos para compartir información Compartir un poquito de nuestra alegría Con el público cancunense Y sobre todo Nos capacitamos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos En este tipo de eventos Es compartir un poquito De nuestra trayectoria Porque vamos a tener gente De verdad, de verdad Muy, muy talentosa Entre los cuales va a haber gente De circo De cuarta, quinta Sexta generación de circo Que va a estar presentando Su trabajo en el Parque de las Palapas Ellos subieron también En grandes circos Como el Circo Ataide El Circo Hermanos Vázquez Por mencionar algunos Y hoy están en Cancún Y van a demostrar el talento Y porque el payaso Es un poquito de cultura Para el pueblo cancunense Claro Y nosotros también tenemos historia Claro Ciencias naturales No españolas Es un poco tantísimo Es cierto Para platicarles un poquito De la historia En 1971 El señor Roberto de la Torre Fue el primer precursor De una agencia de payasos Esta agencia de payasos Se llamaba Payasos Elegantes Fue el primero que empezó Para llevar los payasos Hacia las fiestas infantiles En 1971 En la Ciudad de México Pasó eso Pero aquí en Cancún Fue en 1998 Cuando se empezó El primer día nacional Del payaso Que lo organizó El compañero Peinetazo En el Parque del Crucero ¿Cómo ha sido creciente? Porque yo recuerdo Cuando era niña O sea, si de uno, dos, tres, cuatro Se tiene otra cosa Pero cinco Y luego seis Y así Ay, qué payasitos Oye, no, porque Como que sí se ha capacitado El payaso Porque antes además Su pintura Era muy Grotesca Qué bueno que mencionan Daba miedo Todos los niños No querían Antes querían ser payasitos Luego ya no Hoy venimos muy especial Porque si se dan cuenta Cada uno trae una diferente caracterización No es casualidad Traemos los tres personajes clásicos Del circo O de antaño Que se usaba en Europa Así es Él es uno de los primeros payasos Es uno de los primeros maquillajes Que se utilizaron Data del año 4000 En la época de los chinos Y también en la época griega Cuando el teatro era en el coloso Antes el teatro no había sonido Como hoy tenemos los micrófonos Y los altavoces Entonces el maquillaje blanco Y con las cejas Podíamos ver las facciones desde lejos Entonces el payaso cara blanca Viene de Europa Viene exactamente de Italia Y ahí nace el payaso cara blanca Después viene el payaso Como esta muñequito Ese maquillaje se llama Trampa o Trump Viene de la época de la recesión La caída de la bolsa en Wall Street Cuando pasa esto Toda la gente adinerada Recoge sus cosas Y sale a vagar Por eso el personaje lo ven con gabardina Lo ven siempre bien vestido Y a pesar de que lo ves un poquito roto Percudido y sucio Es una persona muy inteligente Y preparada y culta Claro Y por otro lado está mi personaje Mi personaje es el payaso Augusto Él viene de Alemania Es el típico payaso Es el bobo payaso de las pistas Como lo ven en los circos Antiguamente Antiguamente dice mi abuelita Porque así habla ella Dice que en los circos Salían los payasos Augustos A divertir Con los ropones grandes A cuadros Y este tipo de maquillaje Ah excelente Y así es el Él capeñó bien la historia Claro Es que cada vez Es la parte importante Les voy a comentar un poquito de esto La ropa rasgada Nosotros la traemos Porque La historia del vagabundo Cuenta Que nosotros vagábamos En los trenes Y la ropa Obviamente por el tiempo Que andábamos vagando Se nos rayaba O se nos rasgaba Pero nosotros siempre Conservábamos el traje Porque así lo amerita Lo que es el personaje La boquita triste O la boquita así Es porque nosotros Cuando comíamos Nos limpiamos la boca De esta forma Por eso está de Como triste Y la barba Pues obviamente Pues no nos podíamos Masurar Los ojitos redondos Son porque siempre Que nos levantábamos Nos limpiábamos Los ojitos así Por eso están Los ojitos redondos Y la boquita como triste Cuando nosotros comíamos Y bueno El cabello despeinado Porque de alguna manera Es clásico Si No nos podíamos Bañar No había No había Cómo bañarse No había Dos o tres días ¿Y tú, Turuleco? Mi personaje Es el Calablanca Que data de De la época 4000 a.C. Empezó con el Perú de China Y se expandió Por supuesto A lo que era Europa Desde la India Todos esos años Ya daba un antecedente Que en cada civilización Ya había Lo que antes Se le llamaba Un bufón O los clowns En las cortes En las cortes Y de hecho Cuando llegó Hernán Cortés A conquistar América Data también El dato Que Montezuma Tenía su bufón Entonces estaba Desarrollado Los bufones Por todo Y tenían que hacer Todo lo posible Por hacer reír Al reír Al reír A la corte Y Cuauhtémoc Es difícil Hacer reír A la gente No, no Porque bueno Esa es En la otra época Pregunta a él Que si es difícil Hacer reír A la gente Yo siento que Sí y no ¿Por qué? Te explico Mucha gente Es graciosa Por naturaleza Mucha gente Tiene esa alegría Esa frescura Sobre todo El mexicano Y es la parte Bien padre Porque nosotros Hemos tenido La oportunidad De viajar En diferentes lugares De la República Mexicana Y partes De Centroamérica Y en otros lados Y al payaso mexicano Se nos tiene considerado Por ser esa chispa La alegría Y por jugar siempre Con las palabras ¿No? Entonces el mexicano Por naturaleza Puede hacer reír Entonces A esto solamente Bueno Como nosotros Como payasos Tomando las clases Con guía y dirección Podemos ya Profesionalizar Ese tipo De hacer reír Porque existen Treinta y dos Eso está bien padre Existen Treinta y dos Formas de hacer reír Apuesto que no me haces reír Sí Te lo juro Por Dios No puedo Porque ella no se ríe Me lo dijo él ¿Verdad? Muchas veces me lo dijo Porque ella ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama ella? Tony 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 ¿Por qué se llama Tony? Vamos Cuéntale un chiste Cada uno Cuéntale un chiste Truleco Vamos a intentar Que se ría Ay, yo voy a empezar Con uno sencillo No, no, no Vamos Vamos Un corte Un corte No, vamos A ver Un chiste ¿Para qué ría? Un chiste Uno sencillo Uno sencillo ¿Saben qué quería hacer La servilleta? ¿Qué? Quería hacer Billete Ah, mi vida Cuéntale una muñequita No, primero Que se ría Bueno, espera un niño Que llegó a su casa Pero el niño llegó Van dos, Tony Van dos No aguanta nada Ya sé Mejor que Tony Nos cuente un chiste Sí, mejor No lo dejamos Para otro día Gracias Vámonos No, ahora Pónganle los cafecitos Para llevar Entonces el día dos En el parque de las Palapas Una fiesta de los payasos ¡Sí! Están cordialmente invitados Oye, lo más importante de todo Se río No, va a ser Un evento gratuito Para toda la gente Para todos los niños Y para la familia de Cancún Que se vaya a divertir Al parque de las Palapas Totalmente gratis La fiesta Alimental ¿A qué hora? La hora para llegar A las 5 de la tarde En parque de las Palapas Esto es interesante A las 5 de la tarde Empieza el elenco artístico Somos más de 100 payasos Los subimos todos ¿Sale? Porque no cabemos No cabemos Bueno, sí subimos todos Pero no damos todo show Porque no acabaríamos en un día Estamos programados aproximadamente 12 payasos 12 que van a subir A dar el espectáculo ¡Wow! De los cuales No todos son de Cancún Vienen compañeros Vienen compañeros de Cozumel Vienen compañeros de Mérida De Valladolid ¡Wow! De Veracruz ¡Wow! Y claro Siguen todavía sumándose más compañeros Hay de Colombia Hay de Honduras Que nos van a estar acompañando El elenco empieza a las 5 de la tarde Estamos programados A tener 4 o 5 horas De espectáculo Para las familias Recordarles que es 100% familiar No se va a cobrar No se va a pedir moneda Todo es gratuito Y además Vamos a tener un previo Que es el desfile El desfile va a salir Del Teatro 8 de Octubre Vamos a agarrar Lo que es la Avenida Tulum Vamos a llegar a la ADO Vamos a bajar por la Avenida Uxmal Vamos a entrar por calle Margaritas Hasta llegar al Parque de las Palapas Va la comitiva de payasos Traemos globos Traemos dulces Un cotorreo sano para la gente Los que se quieran sumar Y los que quieran llegar temprano Vamos a estar regalando pintacaritas A los primeros que lleguen Vamos a regalar 20 pelucas 20 narices Y la caracterización gratis Para los que se quieran ir A maquillar ahí En el evento Esto lo vamos a estar regalando En el desfile O sea 3.30 A los primeros 20 que lleguemos Hay que llegar temprano Tempranísimo Por favor Sí, como esto de la 1 o 2 Para barrer Porque el ayuntamiento No va a barrer No, no, sí barrer Sí barrer Ahí está mi libro Está limpia, limpia Está bien limpia Está bien limpia Eso sí me hizo reír Oye, es de verdad Porque los bomberos limpian diario, ¿verdad? Oh, sí Hoy le ayudamos a unos Oh, yo sí Pues excelente Los amigos de Cancún-chan Ya escucharon 2 de diciembre 5 de la tarde Vamos a ir Parque de las Palapas Oh, sí Sí Vayan todos Por la fuerza Allá nos vemos Adiós Adiós Pero bueno Nos pidieron alegrar en la tarde A contar la historia Ya nos llevaron el cuarto Ya nos ¿No podemos 5 minutos más? Ya 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 está bajando las cortinas Dijeron cuarto Dijeron cuarto Va para abajo Los esperamos aquí todos los días Vamos a tener este espacio Con invitados De relax Con invitados Sorpresas Quiere venir aquí A echarse un palomazo A cantar A recitar Una poesía de Cuando era niño Un chiste Un chiste Un chiste Aquí le esperamos Venga Venga aquí a este espacio Tomes un cafecito Lo esperamos aquí Mañana Martes También tenemos Invitados Pero aquí le esperamos nosotros Pero aquí los esperamos Muchísimas gracias Nos vemos mañana En el cuarto de sal Y más No se lo pierda Gracias 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 Gracias